hola amigos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una pequeña reparación tengo este monitor samsung de 17 pulgadas hace mucho y lo que tiene son las lámparas quemadas entonces decidí comprar el kit de conversión de lámparas sfl a lámparas led vamos a tener que mirar bien porque vamos a tener que cortar este kit viene de a de 15 pulgadas hasta 24 pulgadas así que vamos a tener que cortar para 17 pulgadas y adaptarles lo otro que vamos a tener que ver también es la alimentación que vamos a tener estos va alimentado entre entre 10 y 30 volt así que vamos a tener que mirar bien donde conectar y el pulso para cuando uno encienda prenda también así que vamos al vídeo después de sacar toda la carcasa lo que vamos a tener que hacer desprender la parte del frente que éste tiene una ficha en esta parte así tienen que desprender todo esto y saldría esto sería el cuadro del remarco digamos el marco del del monitor y ahora vamos a tener que sacar sí o sí esta placa donde vamos a tener la plaqueta después vamos a tener que desarmar todo el panel para encontrar las lámparas acá la manera habría que sacar esto sino lo otro es desprendiendo directamente esta parte para no tocar lo que sería esto porque es muy delicado este vamos a tener tiene tornillos acá mejor dicho no son tornillos son unas tuercas que aguantan la ficha como tener que aflojar como pueden ver así enfoca y ahí lo vamos a terminar sacando ahí podemos sacar de esta manera no va a quedar más fácil y esta ficha la sacamos acá y ahí nos quedaría suelto lo que sería esta parte que después vamos a tener que mirar bien de dónde tomar el voltaje para la alimentación bien una vez desarmada la pantalla nos quedamos con esta parte que la que vamos a tener que retirar y vamos a tener que trabajar con esta que es donde tenemos las lámparas tengan mucho cuidado de no tocar para no dejar huella que después eso va a perjudicar en la imagen lo que vamos a tener que hacer es trabajar en esta parte trabajando de a poco a ver si podemos retirar la lámpara en esta parte lo único que voy a hacer y deslizando y sale completamente bien lo que hice ahora es cortar cortar la tira a la medida digamos esto es lo que le terminé sacando como le dije al principio el vídeo tiene donde poder cortar sería acá donde decía 19 f como 19 pulgadas pero en sí este es de 17 me quedó toda esta tira y terminamos sacando este pedacito ahora vamos a tener que agarrar una de estas tiras y lo que vamos a tener que hacer es colocar donde estaba la lámpara bueno ahora ya tenemos colocada en la chapa la tira led así que lo único que nos queda es volver a colocar en la ranura que sería en esta parte vamos a colocar vamos a sacarle todas porque le pegamos con silicona en esta parte para que no se mueva así si en algún momento se vuelve a quemar los led lo único que hay que hacer es reemplazar despegar y reemplazar la tira bien amigos ahora ya tenemos la primer parte que sería la colocación de las lámparas acá ya tengo puesto para hacer una pequeña prueba tengo también más o menos necesitamos de 10 volt hacia arriba y en los amarillos que uno es el encendido digamos el pulso que le da para el encendido y el otro es para darle el brillo lo que podemos hacer acá es puentear lo no hay no hay ninguna unión drama digamos así que vamos a aprender la fuente ahí lo tengo en 10 volt y acá vamos a tener los 5 volt de pulso para ver si enciende y como pueden ver ahí encendió lo que vamos a hacer es apagar las luces del estudio para que vean ahí se puede ver bien, a ver si apago la otra luz también ahí se puede ver que ilumina bien así que lo que estaría faltando ahora es ver bien donde encontrar en la plaqueta un voltaje que va de 10 a 30 volt que se base una corriente voltaje constante digamos y después vamos a necesitar el de encendido